En el marco del Consejo de Planificación Regional de la Educación Superior, presentaron el Sistema Nacional de Docentes e Investigadores en la UNCE. Funcionarios de la Secretaría de Políticas Universitarias informaron sobre las características del sistema y escucharon las opciones de académicos locales. Estamos presentando el Sistema Nacional de Docentes e Investigadores Universitarios que viene a reemplazar la componente categorización del programa de incentivos a los docentes e investigadores. Este sistema nuevo que esperamos que sea ágil, dinámico y que pueda categorizar a todos los docentes universitarios que hacen investigación de manera transparente. El sistema de categorización que tenemos actualmente en el programa de incentivos es reconocido por todo el Sistema Científico Tecnológico Nacional. O sea, los investigadores categorizados 1 y 2 en el programa de incentivos son reconocidos por otras instituciones del sistema para actuar como evaluadores, para dirigir proyectos, dirigir incluso institutos de CONICET, proyectos de agencias. Y ahora este sistema lo que esperamos es que corrija defectos importantes que tenía el sistema de categorización del programa de incentivos. Como por ejemplo la velocidad de respuesta. Estamos esperando con este nuevo sistema que va a ser más ágil, que se va a gestionar totalmente online, en 6 meses darle respuesta a los docentes e investigadores que se presenten a categorizar. La Dirección de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Vinculación y Transferencia de la UNCE realizó una charla informativa sobre las becas Fulbright, a cargo de la doctora Norma González. El programa incentiva el intercambio académico y cultural de estudiantes. Entre los becarios Fulbright encontramos ganadores del Premio Nobel, miembros del gobierno, científicos y líderes de todo el mundo. En el marco del programa denominado UNCE Innova, se desarrolló el taller de apertura La Creatividad para Emprender. El concurso UNCE Innova 3 ofrece la posibilidad de presentar ideas y proyectos de innovación orientados a lograr un triple impacto. Esta capacitación se trata del primer curso de una serie de espacios pensados en este marco, sobre temáticas como comercialización y validación de oportunidades de negocios, costos y finanzas, comunicación efectiva, entre otros. La iniciativa está organizada por las facultades de la UNCE, con la colaboración de la Plataforma Emprender y la Academia Argentina Emprende. Se llevó a cabo el primer taller de socialización y formación Emprendedores con Impacto, a cargo de Álvaro Bronstein, gerente general y socio y cofundador de Emprediem en Argentina, empresa social dedicada a la transferencia de herramientas de innovación y emprendimiento. La actividad estuvo organizada por el Club de Emprendedores de Triple Impacto de las Facultades Forestales. El objetivo va a ser principalmente el poder generar mayor conciencia, con este taller y charla que vamos a dar, sobre los cambios que necesita hacer la economía. Estos cambios y de alguna manera el cuestionarnos cuál es el rol de la economía, cuál es el rol de las empresas y de los emprendedores en un mundo donde cada vez se hace más urgente el resolver ciertas problemáticas como la desigualdad de ingresos, como la crisis climática, la crisis de la basura, aquí en particular en Santiago temas de desmontes, temas de contaminación de aguas. Bueno, nosotros creemos que el solucionar estos problemas no es solo una labor del gobierno o de las organizaciones civiles, las ONG, sino que también es labor de las empresas. Las empresas tienen que no solamente ser rentables, sino que también tienen que ayudar a solucionar los problemas sociales y ambientales que vivimos y eso es un poco el objetivo de lo que empezamos a trabajar acá hoy.